Aleluya Bendito sea el Señor Que hermoso es nuestro Rey, amén Puede tomar asiento Déjenme y enciendo mi cronómetro Es costumbre, hermano Si al predicador no se le pone cronómetro Créame que nunca termina el culto Eso es, sí Es parte de lo que uno es Bendigo al Señor por lo que he estado haciendo Realmente cuando la pastora Elsa me habló sobre el evento Me gustó porque era un tema familiar Y realmente hoy le damos prioridad a todo Menos a la familia Y todo comenzó en la Biblia con la familia No comenzó con un ministerio No comenzó con una gloria No comenzó con la iglesia Comenzó con la familia Y cuando yo entiendo que para Dios hay principios básicos Y que todo termina como comienza Yo tengo que irme al principio para entender el final Jesús nació en un pesebre de madera Y terminó en un pesebre de madera El primero que estuvo cuando Jesús nació y le recibió fue un José El último que sostuvo el cuerpo de Jesús fue un José de Arimatea Todo comienza o todo termina como comienza Y si yo no entiendo ese principio Yo no voy a entender que la iglesia tiene que entender que su papel más importante en esta tierra Tiene que ver con su familia Y es por eso que me gustó tanto, tanto, tanto el nombre de este congreso Y cuando oraba el Señor en la madrugada Dios traía a mi vida una palabra Ni siquiera me dio tiempo terminarla Que el Espíritu la termine Porque quiero hablarles sobre las cárceles de la nueva generación Nuestros hijos están expuestos a planes de las tinieblas A los cuales nosotros no estuvimos expuestos Nosotros estuvimos en una burbuja Preservados de ciertos espíritus Que estuvieron en reposos designados para este tiempo El diablo no se estrena nada Pero si regenera sus planes Es por eso que para entender lo que está pasando con nuestra generación Tenemos que ir a la escritura Y vamos a ver en esta mañana Algunas de las cárceles Algunas porque encontré 24 Pero no voy a poderlas dar De las cárceles que el enemigo tiene Para nuestra generación y para nuestros hijos Porque el punto es que nuestros hijos Diga conmigo mis hijos Mis hijos son príncipes Mis hijos pertenecen a la realeza de Dios Mis hijos no son cualquier cosa Mis hijos son príncipes Son linajes cogidos Son nación santa Entonces yo tengo que entender Que el enemigo está más preocupado Por mis hijos que por mí Porque conmigo ya perdió la batalla Pero sabe que en mis hijos Lo que yo recibí de Dios Va a ser potencializado Si ellos alcanzan Si el enemigo alcanza Nuestros hijos detiene La estafeta que nosotros le pasamos A nuestros hijos De llamados, ministerios, dones, poder y gloria Entonces hay una herencia Que el detiene Que el para Y como lo hace Encarcelando a nuestra familia Entendamos algo Primer concepto que le quiero regalar A veces creemos Que somos totalmente libres Y eso se lo dijo El pueblo de Israel A Jesús Y Jesús le dijo Mire ustedes no saben Que es libertad Porque ustedes tuvieron un preso 430 años Y todavía creen Que nunca han sido esclavos En la cárcel Hay dones que fluyen Punto uno José en la cárcel Interpretaba sueños Y a veces creemos Que somos libres Porque tenemos dones O porque fluimos en ellos Se puede estar en la cárcel Y fluir en los dones Se puede estar en una cárcel Y ser mayordomo Y estar sobre algo Tener liderazgo José era el que manejaba Toda la cárcel Pero estaba en una cárcel Dentro de la cárcel Existen mayordomías Hay gente que está presa Y no se da cuenta Que está presa Porque tiene mayordomía Porque tiene un liderazgo Porque está sobre alguien Porque tiene algo a su cuidado Pero no cambia su estatus De estar preso Entonces a veces Nuestro concepto de libertad Está un poquito confundido Y decimos Yo soy libre ¿Por qué? Porque tienes dones ¿Por qué hablas en lengua? Porque cantas Pablo y Sila cantaban Y estaban en una cárcel Entonces que tú cantes Que tú tengas dones Que tú seas líder No te hace libre Y tampoco se lo hace A nuestros hijos Entonces lo primero Que quiero mostrarles Génesis 19.4 La Biblia dice Pero antes que se acostasen Rodearon la casa A los hombres de la ciudad Los varones de Sodoma Todo el pueblo junto Desde el más joven Hasta el más viejo Yo no tengo que contarle El contexto Porque usted sabe De que estoy hablando Sodomigo Morra Pero yo quiero enseñarle esto Rodearon la casa Cuando el enemigo No puede entrar a tu casa Lo primero que va a hacer Va a ser rodearla Para luego entrar Entonces que el enemigo No esté dentro de tu casa No significa que no esté Alrededor de ella El enemigo comienza Rodeando Sitiando Para luego tener Posesión de algo Entonces lo primero Que hizo las tinieblas Fue rodear la casa Donde había una familia Para destruir Esa familia Y si se da cuenta No eran espíritus Inmundos En operación Si no era gente Que estaba poseída Por ellos Pregúntate Quienes rodean tu casa Quienes me rodean Tu casa Quienes visitan tu casa Que no deberían visitarla Quienes llegan a tu casa Todos los fines de semana A comerse la carne Que tú asas Y por qué razón llega Porque puede ser Que entren a tu casa Pero que deseen a tus hijos Yo sé hermano A mí no Amén a mí No me dice Cuando yo miro esto Dice la Biblia Que había un apetito sexual Descontrolado Desde el más viejo Hasta el más joven A veces Vemos gente Pero no podemos ver Su apetito Porque miramos Lo externo Pero todavía No tenemos El discernimiento Para poder mirar Lo que cargan Y no lo que te muestran Nadie te va a mostrar Lo que carga La gente quiere Que tú lo veas Por lo que Él aparenta ser La gente Que rodearon la casa Era gente normal Pero era gente Que estaba Llena De un apetito sexual Por tocar A los que estaban Dentro de aquella casa Pero aquí Yo veo algo curioso Y es que había relación Entre espíritus Y creación Humana Porque la gente Tenía apetito Por los espíritus En este caso Ángeles En Génesis Capítulo 6 Había un apetito Donde los ángeles Del cielo La creación De Dios Los hijos De Elohim Desearon A las hijas De los hombres Las escogieron Tuvieron relaciones Y de ellos Salieron Estos son los nefilis Que son los nombres De renombre O los hombres De renombre Llamados Los gigantes Entonces Desde Génesis 6 Hay un apetito sexual Por lo desconocido Y ahora va a entender Porque A donde quiero llegar Déjeme desarrollarlo Ese Ese apetito sexual Es que si no Le doy cimiento Y le tiro El bisté No se lo va a poder tragar Necesita La sopita Alante Los cielos Tuvieron apetito Por lo que había En la tierra La inmoralidad sexual No empezó En la tierra Comenzó En los cielos El apetito sexual No comenzó En la tierra Comenzó En los cielos El deseo Por mezclar Y tocar Lo prohibido No comenzó En la tierra Sino comenzó En los cielos Y de los cielos Abandonaron Sus moradas Eso lo dice Judas En dos versiones Lo dice Primera de Pedro Y abandonaron Sus moradas Que habla de sus cuerpos Para venir a la tierra Poseer mujeres Y lograron mezclarse Y lograron dar fruto No voy a meterme Como es que lo espiritual Puede mezclarse Con lo físico Y dar fruto Ese no es el tema Ahora Pero en Génesis 29 Había habido un diluvio Se había destruido todo No había quedado nada Pero una vez más Hay gente Que estaba incitada Y excitada Por poseer Los ángeles No tenían alas Eran hombres normales Como es que ellos sabían Que eran ángeles Y como es que ellos Lo deseaban Entonces Diga conmigo Había una casa Estaba rodeada Y había apetito Voy a quedarme ahí Todo lo que tú haces Da gloria a alguien Y todo lo que tú haces Invoca a alguien Si yo me levanto Y digo Gracias Señor Yo estoy clamando A mi Dios Lo que se convierte En una invocación A Dios Y esa oración Genera atención De los cielos Cuando yo oro Dios responde Cuando yo ayuno Dios responde Cuando yo alabo Dios responde Cuando yo clamo Dios responde Pero cuáles son las cosas Que pueden estar ocurriendo Dentro de una casa Para generar un apetito sexual Por espíritus inmundo ¿Cuál pueden ser Las libaciones Dentro de una casa Para que el enemigo Quiera entrar Poseer Y tener A nuestros hijos Yo no voy a hablar Que estaba pasando Pero yo voy a hablar Que el día Que salen De Sodoma y Gomorra El mismo día La primera parada Las hijas De Lot Tenían Un apetito sexual Tan descontrolado Que embriagan Al padre Y lo violan Ni siquiera Lloran A la madre Si habían quedado Huérfana Ni siquiera Lloran A la familia Que quedó En Sodoma Ni siquiera Lloran Su casa El apetito sexual Era más fuerte Que la relación Familiar Y yo Voy a meterme Aquí con mucho Cuidado ¿Cómo No es que hoy Nuestras generaciones Están presas De un apetito sexual Incontrolado A tal punto Que no entienden Que es familia Que es un primo Que es un límite Que es lo que No se puede hacer ¿De dónde viene Ese apetito? ¿Cómo es que niñas De trece Ya perdieron Su virginidad Yo sé que no hay Amén No los quiero Tranquilo Usted trague Porque yo lo que Miro en la palabra Es que mire hermano Usted a veces No entiende Que apetito ¿Qué apetito Domina su hijo? Pero como usted Lo ve llegar A la iglesia Cantar Servir O demás Dentro de las cárceles También se tienen dones Se usan los dones Con exactitud Porque José Interpretó Y no falló Dentro de la cárcel Se tiene mayordomía Liderazgo Pertenencia Pero no cambia Tu estatus De que estás Preso Entonces cuando yo Miro esto Yo veo que Sodoma Estaba su casa Rodeada Por un apetito Sexual Incontrolado Que dominó A los más jóvenes De la casa No dominó A los adultos No dominó A los Dominó A sus hijos Y lo curioso Es que el fruto De esa relación De incesto La mezcla De ahí salen Los muavitas Usted conoce La historia De la cual Yo no voy a hablar Y sale todo Lo que Dios Aborrece Pero dentro De la casa Lo tenía Hijas Con un apetito Descontrolado Que él No lo sabía Yo no sé Que pasaba Dentro de aquella casa Pero tan pronto Hermano Cuando usted Tiene hambre Usted come Cierto o falso ¿A cuántos Le da hambre? Te abre el frío Y usted no entiende Cuando usted Tiene hambre Nada es malo El pan No está duro El café No está frío A nada Le falta azúcar Cuando usted Tiene hambre Usted no piensa En el sabor Usted come ¿Qué apetito Tenían estas niñas Que no vieron La cara De su padre Cuando le estaban Violando Y que una Miraba Mientras la otra Poseía a su padre Y le decía Gózate hoy Que mañana Me toca a mí Y al otro día Una contemplaba Mientras la otra Poseía a su padre Dentro de cuántas Casas hay incesto Y hay violaciones Y hay límites Que se cruzan Que a veces No nos damos cuenta De que nuestros hijos Están en una cárcel Sexual Sexual De un apetito Incontrolable Si algo Es una cárcel Para nuestras Generaciones Es el apetito Que el enemigo Está metiendo Sexual en ellos Que lo va a llevar A tener Inmoralidad Y a darle Libación A los espíritus Inmundos Cuando alguien Se autoestimula No voy a usar La palabra Usted sabe Lo que es El autoestímulo Si no sabe Pregúntele al adulto Que tiene al lado Segrega Sustancias Para no ser específica Y que nadie Me tilde De vulgar Eso que se Eso que se segrega Para quien es Una libación Para los espíritus Inmundos Que vienen A alimentarse Entonces El enemigo Viene Donde se le da De comer El enemigo Rodea Tu casa Incita A los que Están adentro Para luego Para luego Poseer A los que Están adentro El error O el problema No estaba En las hijas De Lot Estaba en Lot Porque el primero Porque el primero Que quise ofrecer A las hijas Fue él Y los cielos No se lo permitieron Cuando le dijeron Como tú vas a dar Tus hijos Entonces Entonces el problema Termine Termine Yo le digo Yo le digo a mis hijas Hay hambre Queremos conocer El placer No le abrió No le abrió La puerta A Lot Lot Le abrió La puerta A los que Estaban fuera El diablo Puede rodear Tu casa Pero no entra Si tú No le abres La puerta El diablo Puede acechar A tus hijos Pero no lo toca Si tú No los entregas El diablo Puede querer Tu simiente Pero no la puede Tocar Si tú No se lo permites Yo voy a hacerle Las cosas difíciles Al diablo Mis hijos No los vas a tocar Mis hijas No las vas a tocar Mi familia Es simiente Santa Yo soy madre De príncipe Mi reino No me lo toca A nadie En mi casa No va a entrar Al diablo Mis hijos No son para Satisfacerle Deseo sexual A nadie Mis hijos Tienen que ser honrados Porque Dios Me enseña A que ellos Tienen que ser honrados Hay una cárcel Que se llama Apetito sexual Y no podemos Consentir el pecado Tenemos que ser Agresivo Ante él La segunda cárcel De la que voy a hablar Dije que eran 24 Solo voy a dar una Si usted las estudia El resto Está en Lucas Capítulo 8 Versículo 30 Y es la historia Del gadareno Y le preguntó Jesús diciendo Cómo te llamas Y él dijo Legión Porque muchos Demonios Habían entrado En él Y le rogaban Que no los mandase Ir al abismo Necesito a alguien Que tenga un celular En la mano Ya Para ayer Por favor Que se lo pida Google Pregúntame Cuántos hombres Tiene una legión Sí De 4 mil A 6 mil Búscalo Fayer Barón De 4 mil Yo Yo lo sé Pero yo quiero Que usted lo vea Cuántos hombres Tiene una legión 4 mil A 6 mil 4 mil A 6 mil Cuántos demonios Habían en aquel hombre De 4 mil A 6 mil Yo me lo sé Yo lo que quiero Es que usted lo tenga Que no diga La pastora Se le fue la mano No, yo quiero Que usted vea Una legión romana Tenía de 4 mil A 6 mil Así que cuando Este espíritu dice Somos muchos Somos una legión Son muchos No eran 7 o 8 Eran de 4 mil A 6 mil Espíritus inmundos Que ocupaban un cuerpo Y usted dirá Y esa cárcel Que tiene que ver Con mis hijos Ahora le voy a contar Esta cárcel Provocaba una cosa Que se llama El aislamiento La cárcel Del aislamiento Cuando Jesús Libera al gadareno El gadareno dice Déjame ir contigo Y Jesús le dice No Vete a tu casa Restaura tu familia Entonces este hombre Se había alejado De los de él Y tenía familia Porque dice la Biblia Muchas veces Intentaron atarle Con cadena Para sacarlo Del cementerio Mas él la rompía Y se iba Cárcel de aislamiento Entonces una de las cárceles Que el enemigo Está trayendo Sobre los hijos Sobre esta generación Es el aislamiento El sepulcro del gadareno Y es el cuarto De tu casa De donde tus hijos No quieren salir Ni a comer Donde no quieren Compartir la mesa Contigo Con la excusa De que no tienen apetito De que eso no me gusta De que mamá Yo ahora no quiero Más tarde me preparo algo La cárcel Que el diablo Le pone A la generación Actual Es el aislamiento Métete en el sepulcro Una cosa Es el silencio De Dios Y otra cosa Es el silencio Demoníaco Porque en los cementerios También hay silencio Pero no es el silencio De Dios Cuando a tu hijo Le molesta tu voz Algo está pasando En lo espiritual Cuando tu hijo No puede oírte Y tiene que tener audífono Para silenciar La voz de mami Para silenciar La voz de papi Yo no sé Por qué mi hijo Se mete el día Con audífono Porque no quiere oírte Porque no quiere oírte Es que está oyendo música No Que la ponga en speaker Es que no quiere oírte Porque está en una cárcel De aislamiento No quiero Oír las voces Que me generan Autoridad Porque yo le estoy Concediendo autoridad A alguien más Entonces la cárcel Del gadareno Era una cárcel De aislamiento Pero ese aislamiento Provocaba suicidio Porque dice la Biblia Que él se autoagredía Entonces las cárceles Del gadareno El aislamiento Provoca depresión Y la depresión Provoca suicidio Hay hijos Que tú lo ves Todo el día Con frío Cuando la casa Está caliente Y es que se están Tapando sus agresiones Hay modas Donde las ligas Las usan Para castigarse Para infringirse dolor Y usted no se da cuenta Porque ya no revisa Su hijo Yo sé que no me iba A decir amén hoy Pero no se preocupe Llega una madre A mi casa Y me dice Pastora Mi hijo está En un cuarto Mi hija está loca Y yo no sé Que se mueve En mi casa Esta niña Está pasando algo Tiene 15 años Me la llevaron A la iglesia Loca Ni en un avión La pudieron montar Me la llevaron En carro Atravesaron todo Estados Unidos Para llevárnosla Loca No se podía sentar Babiaba Era líder De alabanza Perdía Yo no sé Yo no sé Yo no sé ¿Qué le pasó? Una madrugada Entró al cuarto De mi hijo Y desde entonces Salió así Y ella seguía hablando Y dijo Mujer cállate ya ¿Qué hay en el cuarto De tu hijo? Y esta mujer Osa decirme No sé Porque yo no puedo entrar Cuando me dijo Aquello hermano Yo me encolericé No sé si porque soy cubana Porque los cubanos Somos sanguíneos Le doy una pata A la puerta Le rompo el llavín Le zafo la puerta De acuajo Y te pongo a dormir En la sala ¿Cómo es que yo no puedo entrar A un cuarto de mi casa? ¿Desde cuándo tú pagas la renta? ¿Desde cuándo tú eres dueño de techo? ¿Desde cuándo ese cuarto No es territorio de mi casa? California no ha podido Separarse de Estados Unidos ¿Quién eres tú Para querer vivir ajeno a mi casa? No toleres la cárcel de aislamiento Esos cuartos con carteles No pasen, toquen ¿Cómo que no? Yo mando Y como yo mando Yo entro cuando me dé la gana Yo salgo cuando me dé la gana Yo reviso cuando me dé la gana Tu teléfono te lo pago yo Tus redes te las reviso yo Cuando me dé la gana Mire, te bloqueo el teléfono Cuando me dé la gana Y si me da la gana Te lo pilo con un martillo Porque para eso yo lo pago Una cosa es que el diablo te cerque Y otra cosa es que tú le toleres su operación La pasividad ante el mundo espiritual Es tolerancia a su operación Y la tolerancia a su operación Es la aprobación a lo que el diablo hace Yo no apruebo lo que el diablo hace Y por ende no puedo tolerar lo que está pasando En tu casa no pueden haber terrenos divididos En tu casa no debe de haber televisor en el cuarto de los niños Lo vemos juntos o no lo vemos Un reino dividido no prevalece Tu casa no va a prevalecer Si se empieza a dividir territorialmente Si se empiezan a dividir las pertenencias Esta comida es mía ¿Quién te lo dijo? Te la voy a morder Te la voy a pasar la lengua Y vas a comer de lo que yo como Y pégate a mi vaso Porque yo soy tu madre Porque tú eres mi hijo Tú no te vas a separar ¿Está usted aquí o se me fue? Déjeme ver el tiempo No, voy bien, voy bien de tiempo, voy bien En esta cárcel Yo tengo por ahí vigilado al que viene a hacer seña A ese es al que yo vigilo Está ahí atrás, está ahí atrás Peligro cuando baja Cuidado Cuando en tu casa Permites alga de arena No, mi hijo no está endemoniado Mi hijo va a la iglesia Aislamiento No tolera las voces de lo que les hablan Respuesta agresiva ¿Qué tienes conmigo Jesús de Nazaret? Tu hijo te responde agresivamente No me responda Tu hijo te enfrenta ¿Qué es lo que tú quieres mami? O me baja la voz O te la bajo Hermanas y hermanos Porque ahí también Tenemos que cambiar el gobierno de nuestra casa Y tenemos que enseñarle al diablo Quien manda realmente en nuestra casa ¿Sabe por qué? Porque en el endemoniado gadareno Habían tres patrones que hoy tiene nuestra generación Aislamiento No toleran las voces No es que me molesta la iglesia Porque hay bulla No te molestan los audífonos A todo lo que da Mamá me molesta la iglesia Porque tú estás apagado Tú te metes el día en tu cuarto Con la luz apagada Mamá Mis cosas no me la toque ¿Cómo? Empiezan así A los 17 se van Como el gadareno Y se empiezan a autoagredir Revísale el cuerpo a tu hijo ¿Por qué tú andas siempre con mangas largas? Súbete la mano Déjame ver que es lo que ¿Qué te pasa? ¿Por qué te demoras tanto en el baño? Si tú no tienes tanto cuerpo para enjabonar Sal del cuarto Mamá yo no tengo nada que hacer Pero hoy si tienes Vas a fregar Fregar le dicen los dominicanos Fregar Lavar los platos Lavar los platos Pero mamá Vamos Sal a lavar los platos Sal a pasarle la escoba a la casa No en mi casa no hay escoba Una aspiradora No en mi casa no hay aspiradora Hay un robot Quítenle la pila al robot Y dejen su hijo dar aspiradora No lo acomoden palacio Porque hace falta muchas veces Bajar a la gente de la nube Para que entienda que vive en la tierra La cárcel del gadareno Suicidio Aislamiento Poca tolerancia A las voces de autoridad Fragilidad Todo me lastima Una generación de cristal Ay mamá eso está fuerte Mire nosotros llevamos un año en este país Mi hijo entró a la escuela Mi hijo va a cumplir 14 años unos días Y mi hijo llegó un día a la casa Asustado Porque la maestra dijo en el aula Be quiet Shut up Y todo el mundo se asustó Y mi hijo llegó a la casa Asustado Mamá Todos estaban para psicólogo Porque él viene de un lugar Donde si tú no atiendes Te le golpean la mesa Coge el puntero El maestro Le da la mesa Te cae atrás Te levanta por una oreja Te saca del salón Te manda al directo Entonces cuando aquí dijeron Shut up Y todo el mundo se quedó Terapia Hermano No enseñes a tu generación A ser frágil Dile que tú sufriste bullying Y que lo hiciste también Sí, sí Sí Usted no lo hizo Porque yo lo hice bastante A mí me decían tapón de piso Porque era chiquita Sí, yo le digo a mis hijos Papi, la palabra bullying es nueva Pero eso ha existido toda la vida Se burlan del más inteligente Del más bruto Del más flaco Del más gordo Del más blanco Del más negro Porque no hay una razón Para el bullying Es cuestión de personalidad Y de fomentar Y de crear personalidades Y alfa Pero tú no puedes ser frágil A ti nadie te puede estar Sacando las lágrimas por gusto Entonces la fragilidad Es una prisión Todo me lastima ¿Saben qué vas a llevar a tu hijo? No va a poder escuchar un mensaje Porque la palabra de Dios También lo va a lastimar Cuando el predicador diga Generación perversa Eso es un lenguaje alterado para mí No, no, no Eso es lo que dice la Biblia Saca a tus hijos de esa Saca a tu hijo de esa prisión Yo no sé si aquí hay gente Que va a llegar a la casa A quitarle el llavín al cuarto A quitarle cartelito al cuarto A sacar cama para la sala No se preocupe Pero usted va a tener que tomar decisiones Dame acá el teléfono Y me le quita el password ¿Cómo que? Tu teléfono no tiene que tener una contraseña El teléfono duerme en la sala No duerme en el cuarto Tú lo usas cuando yo quiero No cuando tú quieres Si tu hijo con la edad que tiene Se siente dueño de lo que no es Terminará en esta vida mal No lo estoy profetizando Es que es la realidad Sácalo de la prisión Cero fragilidad Cero aislamiento Quítale los audífonos Tienes que escuchar la voz de tu padre Tienes que desarrollar el lenguaje No me puede responder con agresividad Tienes que bajarme el tono de la voz Tienes que aprender a reconocer autoridad Tienes que aprender Quien en esta casa manda Tienes que aprender Cuáles son las normas de esta vida En mi casa no hay teléfono en la mesa Todos los domingos y los sábados Comemos en la mesa toda la familia Mis hijos ponen la mesa Ayudan a recogerla Ayudan a cocinar Ponen el agua Mi hijo hace ensalada Los tres hacen café Tienen ocho, diez y catorce Va a cumplir el mayor Las hembras tienden su cama Le cambian los cestos al baño Mi hijo le da aspirador A todos los cuartos y alfombra Ay pastor eso es un abuso No, les estoy enseñando disciplina Les estoy enseñando responsabilidad Les estoy enseñando carácter Les estoy enseñando que en la vida Van a haber momentos Donde tú no vas a poder hacer Lo que tú quieres Y no lo que te corresponde hacer Otra de las cárceles que voy a tocar Y esta cárcel es muy fuerte Primera de Samuel 3.13 Los que están ahí arriba Y me están ayudando Es la última La última diapositiva Voy a saltarme unas cuantas Primera de Samuel 3.13 Y está hablando del sacerdote Elí Y le mostraré Que yo juzgaré su casa Para siempre Por la iniquidad que él sabe Porque sus hijos han blasfemado a Dios Posdata Y él no los ha estorbado Una cosa es que mi hijo peque Y otra cosa es que yo no le estorbe el pecado Si tú quieres fumar tú fumas Pero en mi casa no Si tú quieres tener novia La tienes en la calle Pero en mi casa no Si tú quieres andar como quieres andar De la puerta para allá lo haces En mi casa no Pero el problema que tenía Samuel Es que Samuel sabía el pecado de sus hijos Elí perdón Y no los estorbaba Si alguien me ayuda con un poquito de agua Porque necesito mojar la lengua Como los caballos para seguir Gracias hermano No anda cerca usted para hacer seña Las palabras de Dios tienen condición Y esto es un tema que me llevo para predicar el domingo en mi iglesia Todas las profecías son condicionadas a algo Todas Haré esto contigo Si Te daré todo esto Si Te bendeciré con abundancia Si Toda profecía tiene una condición Y aunque Dios no es hombre que miente Ni hijo de hombre que se arrepiente Dios es soberano Y soberano En español cubano significa Hace lo que le da la gana No le pide permiso a nadie Ahora Escuche porque No es tan linda Esta parte del mensaje Dios te puede prometer algo Y arrepentirlo Y arrepentirse Eso no es bíblico Le dijo Elí Perpetuamente Tú y tus generaciones Tú y tus generaciones Me servirán Y un día No le habla Elí Llama a Samuel Y se niega a hablarle a Elí Elí sabía que cuando Dios llamaba a Samuel Era porque el mensaje era para él Y al otro día Despierta Samuel Dame la palabra No es que mira Dame la palabra Y la palabra es Yo te había dicho Pero ya no lo voy a hacer Y todo lo que te dije Lo haré al revés Dije que tú y tu casa Me servirían Ahora voy a decir Que tú y tu casa Morirán joven Dije que iban a reinar Ahora te digo No lo harán Te dije que te daría gloria Y el nieto Que le nace Elí Se ya me acabó Sin gloria Te quité la gloria Que dije que te iba a dar Mire que tan importante En la familia Que según tú manejas tu casa Tú vas a manejar la unción Según tú manejas tu casa Tú vas a manejar la gloria Según tú manejas tus hijos Tú vas a manejar tu gobierno Porque lo cortaron del sacerdocio Por no estorbarle el pecado a los hijos Te dije que Pero me arrepentí Gracias por su apoyo Porque los demás no me lo dan Si tú no manejas tu casa Dios te considera incompetente Para manejar la iglesia Si tú no puedes manejar tren No puedes manejar mil Si tú no puedes manejar a tu esposa No puedes manejar a la congregación Hombres que están aquí Mujer Si tú no aprendes a hacerte pequeña Y a someterte Tú no vas a andar en autoridad Jamás en la vida Tú tienes que reconocer Que una cosa es el sistema de gobierno O una cosa es el sistema de gracia En la gracia Yo soy igual que mi esposo Pero en gobierno Jamás seré cabeza Porque la cabeza es él En el sistema de la gracia Dios le da la gana De darme lo que le dé la gana De dones, de ministerio, de poder Pero el sistema de gobierno Me dice Ahora te voy a aprobar Hazte pequeña Y no te van a someter Tú te vas a someter Y no te van a gobernar Tú te vas a reducir a nada ¿Cómo señor? Como yo lo hice Que siendo Dios me hice nada Le dice al hombre Tu asunto es conmigo Y le dice a la mujer Tu asunto es con tu esposo Él se somete a mí Pero tú Te vas a someter a él Hay mujeres que se someten mucho a Dios Pero muy pocos Se someten a sus esposos Mi esposo va a mandar Aunque a mí no me guste Y su voz es la más importante Aunque a mí no me guste Y solo cuando aprenda A ser pequeña en casa Voy a ser más grande en el altar Porque cuando yo aprendo A fluir en el sistema de gobierno El diablo dice Esa mujer entiende autoridad Estoy frente a una mujer Que entiende cuál es su rol Estoy frente a una mujer Que entiende que hay jerarquías Estoy frente a una mujer Que entiende quién es la cabeza Estoy frente a una mujer Que no cuestiona Cuando hay un sí o cuando hay un no Y que sabe pelear su batalla De rodillas Y no abre su boca Para soltar cualquier palabra Entonces el mundo espiritual Retrocede Porque dice Ganó autoridad Por vivir bajo autoridad Quien vive bajo autoridad Camina en autoridad Quien entiende autoridad Se mueve con autoridad Quien sabe fluir Bajo la autoridad de Dios Es una persona Es una persona que en el mundo espiritual Es respetable Yo no salgo a predicar Si mi esposo no me aprueba una salida Y cuando él me dice que sí Le escribo a mi pastor Papa me invitaron Este es la iglesia Este es el link Este es la página Y espero el ok Hasta que mi pastor me dice Del hijita Gracias Papa Papa me voy de viaje Ahora por mí Ahí me manda la oración Mañana llego Papa llegué de viaje Glorioso Aquí está el link Si lo puede ver Lo veis Si no Ahí yo me reporté Eso me hace Que cuando llego a un lugar Las potestades dicen Yo sé quien llegó Yo sé quien llegó Yo sé bajo que se mueve Las promesas de Dios Tienen condiciones Las profecías de Dios Son condicionadas Le puedo poner Más de 10 ejemplos Pero le voy a poner esto Todo lo que Dios Le prometió a Elí De la noche a la mañana Se lo cortó Los hijos de Elí Yo no le voy a decir Cuál era su pecado Dice la Biblia Que fornicaban en el santuario Pero así tenían parte En el templo Sus hijos tienen que aprender Que es la disciplina Y tienen que aprender Que tú eres alguien Que le teme a Dios Pero si cuando a ti Te disciplinan Tú te pones a murmurar Y a brincar Tú nunca le vas a enseñar A tus hijos A entender Que es lo que es la disciplina Si cuando tú sales De la oficina De los pastores Tú te llegas a tu casa Echando espuma Por la boca Y diciéndole a tus hijos Ellos van a ver Ya Dios se va a encargar Dios me va a exaltar Porque como lo hizo Con conmigo Lo va a hacer Tus hijos nunca van A entender Que es una disciplina Y a los primeros Que se le van a revelar Es a ti Sácalo de las prisiones De rebeldía Enséñale cultura de templo Enséñale que la casa De Dios es sagrada Enséñale que los utensilios En la casa de Dios Son sagrados Enséñale cómo entrar Y cómo salir Como lo pidió Salomón Enséñale a temerle A la casa de Dios Enséñalos a respetar La casa de Dios Estórbale el pecado Estórbale el pecado Con quien tú estás hablando A las doce de la noche Hay mamá que estoy hablando Cuélgale el teléfono Pero mamá no me avergüence No yo no te estoy avergonzando Yo te estoy diciendo Que cuelgues el teléfono Y si tú no lo cuelgas Espérate Hello Con quien hablo Estorbe el pecado Usted nunca va a impedir Que sus hijos pequen Pero usted lo puede estorbar Dios no le va a pedir cuenta Por el pecado Que ellos hicieron Pero te va a pedir cuenta A ti Si no se lo estorbaste No lo traía Pero lo voy a poner Alguien me busca Éxodo capítulo 4 Creo que es Ya me voy corriendo el tiempo Pues ya va en mi contra Pero ahí voy Éxodo capítulo 4 Creo que es Búscame Cuando Séfora Cuando Moisés sale de camino Y Séfora Viene con él Y Dios le sale al encuentro Y van a una posada Vamos a ver si está ahí Éxodo capítulo 4 No sé qué verso es Corazón si me ayudas Ahí lo buscamos Iba para una posada Éxodo 4 20 Gracias pastor Me ayuda usted Y me lo lee No sé si me lo podrán Poner en pantalla Pero ahí vamos Entonces Moisés Tomó a su mujer Y a sus hijos Y los puso sobre un asno Y volvió a la tierra De Egipto Tomó también Moisés La vara De Dios en su mano Y dijo Jehová Moisés Cuando hayas vuelto a Egipto Mira que hagas Delante de Faraón Todas las maravillas Que he puesto No espérate No es ese Perdóname Si 24 Y aconteció en el camino En una posada Jehová le salió el encuentro Y quiso matarlo Párate ¿A quién quería matar Dios? ¿A quién? A Moisés Pero si lo estaba mandando A libertar Egipto Te di una palabra Te voy a escoger Vas a libertar a mi pueblo Te doy una vara Vete Te doy propósito Llamado y promesa Lo que dije ahorita Recuerda lo que dije Las promesas de Dios Tienen condiciones Dios le dice Toma la vara Él va con la vara Va camino a Egipto Va a libertar al pueblo Y Dios le sale al encuentro En una posada Para matarlo Por eso le dije Que quiero que otro lo lea Porque yo me suelto Unos versículos a veces Que después la gente dice Se lo inventó No me lo leí Pero perdóneme Si Dios te acaba de decir Que te escoge Si Dios te acaba de decir Que te envía Si Dios te acaba de decir Que va a hacer cosas Contigo extraordinarias Como es que Dios Como es que Dios te quiere matar Vamos Leme el 25 Entonces Sefora Tomó Un pedernal Afilado Y cortó El prepucio De su hijo Y lo echó Y lo echó a sus pies Diciendo A la verdad Tú me eres Un esposo De sangre Para Esta mujer Nunca tuvo una visión Esta mujer Nunca tuvo relación Con Dios Esta mujer Nunca tuvo intimidad Con Dios Llegan a una posada Están sacando los bultos Para hacer malete Y ve que viene Dios A matarle al esposo La única visión De Sefora Y ella entiende Que era por su culpa Saca un cuchillo Afilado Coge al hijo Y lo desnuda Le toma Usted sabe que Circuncida al hijo Coge el prepucio Se lo tira a Moisés Le dice Ahora eres mi esposo Mujer que estás aquí Puedes estar enterrándole El ministerio a tu esposo Por tu rebeldía Ahora eres mi esposo Cuántos los años Que llevamos casados Tenemos hijos Y ahora eres mi esposo Si Sefora No circuncida al hijo Dios mata a Moisés Y Egipto Se queda 430 años Más clamando Hasta que Dios Levante un libertador Con la rebeldía De una esposa Yo no sé Si usted había leído Ese verso Entre la gloria De Moisés Pero Dios Lo iba a matar A veces Haces a tus hijos Incircunciso Porque silencias A su padre Y lo metes En una cárcel Me imagino Que Moisés Mira Seforito Hay que circuncidar Al niño Con el niño Del niño Me encargo yo Tú encárgate Del ministerio Tú encárgate De la vara Pero del niño Me encargo yo Hay que ir de camino Un viaje misionero Yo voy contigo Un viaje misionero Pero al niño No lo toque Va contigo Pero no es tuyo Se lo das todo Pero no es tuyo Lleva tu apellido Pero no es tuyo Le das el plato de comida Pero no lo manejas Estoy contigo Duermo contigo Te doy hijo Pero no soy tu esposa ¿Se me fue ya? Ya se me fue el tiempo Ya 49 No si no es Carlos Es el de aquí Es el Samsung No es el Carlos Es duro Es duro hermano Que duro Ahora eres Mi esposo Ya su hombre Es su esposo Vuelvelo a sacar Perdóneme pastor Que yo lo mande Vuelveme a sacar el verso Está tan concentrado Que ni me oyó Traga hermano Parece piedra Pero es maná Léemelo El 25 ese Entonces Sephora Tomó un pedernal Afilado Y cortó El prepucio De su hijo Espérate Toda la vida Ella anduvo Con un cuchillo Pero nunca Quiso usarlo Porque hay armas Que tu tienes Que no quieres Usarlas Porque te perjudican Hay palabras Que tu sabes Que no te conviene Aplicarlas Porque te perjudican Hay veces Que tu tienes Un dedo Para señalar Pero no puedes Usarlo Porque tienes Tres Que te señalan A ti Entonces Esta mujer Siempre trajo El cuchillo Ella siempre Supo Lo que tenía Que hacer El punto Es que nunca Lo hizo Y ese es el problema De la iglesia Actual Que siempre Pospone Lo que es Necesario Hacer Las conversaciones Necesarias Se posponen Las corrupciones Necesarias Se posponen Los jalones De moño Necesarios Se posponen Las disciplinas Déjame darle Una oportunidad Déjame darle Que total Que mira Que no sé Que mira Que es un niño No le hables Así Cuando lo veas Con un tutu Vas a decir Ay pero era un niño Déjalo que lo suene Déjalo que papá Le grite Déjalo que lo haga Temblar Déjalo que le quite La fragilidad Pero mire aquí El punto Sígueme el verso Sacó un cuchillo Cortó el prepucio Y lo echó A sus pies Diciendo A la verdad Tú me eres Un esposo De sangre Pero le echó El prepucio A los pies Una ofrenda Te voy a ofrendar Tu hijo Mujeres Muchas veces Ya la cárcel No es de nuestros hijos Es nuestra Métete en el cuarto Que viene tu papá Métete en el cuarto Que está a llegar papi Para que no te coja Con esa ropa Tú sabes Que si papá Te ve con ese short Se va a poner en candela Tráncate en el cuarto Rápido Que por ahí viene Oye llegó tu papi Suelta el teléfono Sefora Te van a matar Al Moisés Se va a quedar El pueblo Sin libertador Las palabras De Dios Son condicionadas Hasta donde Un hombre Puede meterse En la voluntad De Dios Elí no estorbaste El pecado Mira Lo que te había dicho Que iba a hacer Ya no lo haré Y su primer nieto Y cabor Sin gloria Te quité la gloria Porque el que no puede Manejar su casa No puede manejar La gloria Moisés Vas camino a Egipto Con qué autoridad Vas a hablar En un reino Si tu mujer No se te sujeta Lleva la vara Hermano Llevaba en su mano La vara Pero la vara No le funcionaba Para Séfora La vara La vara Le funcionaba Para la brujería Para la hechicería Para el espiritismo Para los adivinos Para traer Diez plagas Para abrir El mar rojo Pero no le funcionaba Para Séfora Sigue aquí O se me fue No La suya Que me gustó Se cayó la vaca No voy a dar Las 24 cárceles Usted la va a buscar Pero Déjeme ver Cuál le pongo De todas las que traigo Cuántos hijos Tuvo David Que se me muere El paciente Lo resucitamos Doctor Miren Cuántas mujeres Tuvo David Cuántas esposas Tuvo David Ocho Primera de crónicas Creo que es 20 Yo soy mala Para los números Primera de crónicas 20 Búscamelo ahí Las esposas de David Creo que está en Primera de crónicas Segunda de crónicas Salen Toda la La genealogía Todas las mujeres Que tuvo Creo que son 8 Y tuvo un millón De hijos 20 hijos Si Si yo sé que son 20 Pero quiero estar segura Si el número de esposas Si son 8 Si estoy en lo correcto Porque sé que yo Y los números No nos llevamos bien 8 esposas Tiene David Segunda de crónica ¿No? O primera de crónica Por ahí tiene que estar A ver Conmigo aquí David tiene 20 hijos Aunque usted nada más Conoce 4 Absalón Admón Tamar Y Salomón Usted nada más Oye de 4 Pero el punto A donde voy Es este Los 20 hijos Eran totalmente Diferentes Porque a las 8 Esposas de David David nunca le puso Orden ¿Por qué Absalón Se reveló? Porque era hijo De princesa Y él creía Que era más príncipe Que los demás El día que se cortaba El pelo Era un show Nueve esposas Gracias Sabía que me podía Equivocar Ocho Ocho Ok Total Si Salomón Tuvo mil Él se portó Bien No pero yo quería Estar segura Creo que eran 8 Si hoy es una No quien Quien mantiene Hoy a 8 Dígale usted pastor Loco el tipo Que se monte en eso Nosotras somos Pieza fácil Difícil hermano Nosotras no somos A los hombres Hay que darle una medalla Hermano Créame que si Yo todos los días Bendigo a mi esposo Tolerarme a mi No es fácil Yo le digo A él solo ese don Te lo dieron a ti Papi Si Ahora Voy Ahí voy Mire Mire Es que el hombre Tiene mal carácter Pero nosotras Somos constantes Mientras el hombre Pelee una vez al día Nosotras peleamos 24 horas Ese es el punto Pero bueno No es el tema hoy No, no, no No que yo creo Que me vuelvan a invitar Tranquilo Mire Me voy con esta 8 esposas Porque la novena Fue la que nunca logró Casarse con ella Porque era la que le metían En la cama de viejo A David Pero David Pero David Tiene 20 hijos Absalón es hijo De princesa Ahí mismo está la generación De quien era cada hijo Pero a donde voy es a eso David no perdía Una batalla David hacía Que los 300 Temblaran David decía A quien me diera beber Y había gente Que corría Para traerle agua Pero cuando David Llegaba a su casa Dormía solo Salmo capítulo 6 Porque cada mujer Tenía su reino Y cada esposa Hacía lo que le venía En ganas Se va a picar el pelo Al salón Hagamos un gran show Que todo el mundo Venga a ver Al hijo del príncipe Al hijo del rey Y cortarse el cabello Que todo el mundo Vea a mirar Como a salón Se pica su trenza Que todo el mundo Venga a ver Y entonces La culpa De la rebeldía De a salón Fue de su madre Que nunca le dijo Eres príncipe Pero tienes hermano Y él se sintió Con derecho al trono Cuando el trono Dios no se lo había dado Entonces muchas veces Mujeres en la casa Tenemos preferitismo Y nos casamos Con hombres Que traían hijos Pero esos no están En la pared de la foto Esos no están En la fiesta De cumpleaños Esos no están En los papeles De seguro Porque esos no son Hijos míos La rebeldía En nuestros hijos Muchas veces Es una cárcel Que nosotros le ponemos David hacía temblar El cielo El infierno Y los ejércitos Pero en su casa Nadie lo respetaba Por eso cuando llegó A construirle templo El señor le dijo Tú no Tú no Tú no Que lo haga otro Y el hijo Que llega al trono Salomón Nunca supo manejar El matrimonio La familia Y el hogar Aunque supo Construir Edificar Economizar Ahorrar Toda la sabiduría Del mundo No lo enseñó A pelear Con la iniquidad Porque su padre No le enseñó Si tú te permites Ver un programa Caliente Con chistes calientes Y con mujeres Con ropa caliente Tú no tienes Autoridad Para reprimir A tu hijo Cuando vea Pornografía Si tú ves Un show De mujeres En tanga Tú no puedes Reprimir A tu hijo Cuando lo cojas En el baño Masturbándose O viendo Pornografía Tú tienes Que tener Cuidado Porque el enemigo Cerca a tu casa Pero el que abre La puerta Eres tú El enemigo No entra En un lugar Cuando no se le da Derecho Cuando no se le da Autoridad Las cárceles Que hay Familiar En nosotros Tenemos que tener La determinación De cerrarlas De cancelarlas Y de decir No, no va a pasar No va a suceder No vas a entrar Diablo A mis hijos No lo vas a tocar Pero el primer ejemplo Lo voy a poner Yo Hechos 8 23 Llevo más de una hora Voy a terminar No, creo que detrás de mí Vienen predicadores Pastora o no ¿A quién le quita el turno? ¿A quién le quita el turno? ¿Detrás de mí viene alguien? Ah, menos mal A mí me toca cerrar En la noche Yo ministro en la noche Hoy quiero dejar La palabra Para que usted Trague y se vaya Con ella Mire, le voy a decir algo No si ahora le va El batazo a los hombres No crea que no Porque estoy en David El problema está Que una de las mujeres De esas 8 Que le da hijo a David Es Abigail Es Abigail Usted no entiende Es Abigail ¿Quién es Abigail? La esposa de Naval Significa que Abigail No engendró de Naval Por dos razones O porque no tenía Intimidad con él O porque sencillamente Le tenía tanto asco Que su vientre se cerraba Para no concebir Y no recibir su semilla Hombre que estás aquí Cambia tu actitud Porque hay veces Que las mujeres Llegan a tomarle asco A sus cosas Y quizás no te lo dicen Pero en su rostro Si lo reflejan Tenía una que me decía Me da pavor Que me bese Después de 20 años Pastora Me pone los labios Y yo me erizo Pero no de excitación Sino de asco Me besa Y yo tolero Para no vomitarlo Yo no sé Que sentía Abigail Cuando entraba Y se topaba Me imagino Yo perdóneme Yo me gusta visualizarlo Aquel gordo Por tanto beber Y comer Tirado en una banqueta Así con la barriga Todo así en un cojín Tráeme más vino Que es lo que tú quieres Vete para allá Déjame mi espacio Estoy viendo el fútbol Tú no me respetas Para eso yo pago el cable Sal del cuarto Cállate la boca Y entonces Aquel despotismo Le cerró el vientre Pero a Abigail Le da hijo A David No hay nada más Perdón No quiero lastimar Ya tú sabes Tener intimidad Perdón Tú sabes Hacer el amor O tú sabes Tener sexo Hay una diferencia Entre yo cumplir Con mi obligación De esposa Y yo deleitarme Con lo que está pasando Yo no sé Cómo era Que Abigail Tenía con Naval Pero yo sé Que cuando llega David La mujer Se le abre El vientre Y par Abram no podía Embarazar a Sara Se acuesta Con Agar Y en la primera La embaraza Se muere Sara Se casa con otra Y tiene muchos más hijos El problema El problema no era Abraham El problema era Sara Y dice En el libro de Hebreo Y Sara Recobró Fuerzas Para conseguir Sara caía a la cama Que eso era Cuando termines Me tapa Presente en cuerpo Pero no en espíritu Si no entendió Pregúntele El de al lado Hermano Perdí como a 20 aquí Hay una cárcel De insatisfacción Hay veces Que los hijos En la casa No ven un beso No ven una frase Linda Y lo metes En una cárcel De insensibilidad ¿Quién le está enseñando A tu hijo Sobre el respeto sexual? ¿Bad Bonnie? ¿O tú? ¿De quién aprende Mi hijo Cómo tratar Una mujer ¿De Bad Bonnie O de ti? Mi hijo Tiene que aprender De mi esposo Cómo se trata Su mujer Eso mi esposo Se levanta Y el que hace el café En la mañana Es él Y quien me lo pone En la mano Es él Pero entonces Él se sienta Y quien le pone En la mano El desayuno Soy yo Y eso mis hijos Lo ven Pero ahí no termina ¿Sabe qué sucede? Que el único día Que nos quedamos dormidos Nos abren la puerta El cuarto Y mi hija De ocho años De diez Entra con una bandeja Con el café Y nos los pone Arriba de la cama Ellas se levantan Ellas lo hacen Ellas lo endulzan Ellas lo sirven Ponen su tacita Su platillo Lo decoran A veces ponen Florecitos Un dibujito Y van a la cama Y nos despiertan Papi, mami Les traje el café ¿De dónde lo aprendieron? Desde que nacieron Ven un papi Que le pone el café En la mano A su mami Y ven una mami Que le dice al papi Yo soy la pastora Voco una servidora Mi amor ¿Qué quieres que te haga De desayuno? Lo de siempre Tienes que aprender A manejar tu casa Hechos 8.21 Dios mío ¿Cuántas cárceles van? ¿Alguien está apuntando? Si no termino Hechos 8.21 No tienes tu parte No tienes tu parte Ni suerte En este asunto Porque tu corazón No es recto Delante de Dios Arrepiéntete pues De esta tu maldad Y ruega Dios Si quizás te sea perdonado El pensamiento De tu corazón Porque en hiel de amargura Y en prisión de maldad Veo que estás De todo este verso No voy a entrar en nada Solo en la prisión De maldad Hay veces que hay gente Que está en una prisión De maldad Esta generación Es malvada Yo no sabía mentir Cuando era niña Me la cogían En el aire La mentira Mi abuela me miraba Y me decía Dime la verdad Ya yo Me rajaba Llorar No podía sostener La mirada De mi abuela ¿Qué hiciste? Nada ¿Qué hiciste? El tercer que hiciste Yo estaba dando gritos Sin que me hubieran dado Con la chancla Tú mirabas A tus hijos A los Tú mirabas A tus padres Tus padres te miraban A ti Y ya tú estabas orinado Temblando Y todavía No te habían dado Ni te habían hablado Pero hoy hay maldad Que se te encarga Dame 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 Que te llamo El nuevo once Dame Si tú tienes pantalones Llámame Dale Méteme Si yo quiero Mira Aquí tengo la mano Arañame Para que la policía vea Hoy hay una generación malvada No Yo te doy Llamo a la policía Y cuando venga la policía Me va a decir Dale más duro Te faltó haberle dos Dos más Porque a veces Hasta nosotros Ya nuestros hijos Nos infrigen miedo Hay maldad Para mentir Para engañar Para ser perverso Para inventar una escena Para convertirse en víctima Hay maldad Saca a tus hijos De la prisión de maldad No les permitas victimizarse No los conviertas en víctima El hombre espiritual Es el que puede separar Su sentimiento De lo que es correcto Mi sentimiento de madre Me hace protegerte Y justificarte Mi condición Como hija de Dios Me hace ser justa Y lo que está mal Está mal El hijo de Dios Se conoce por su justicia El impío Por su emocionalismo Nosotros no podemos Ser emocionales Y llegar a ser Más madre Que mujer de Dios Más padre Que hombre de Dios Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal Y al que no le guste Que le eche sal Azúcar Y que vea Como se lo trague Lo que está bien Está bien Y lo que está mal Está mal En el libro de jueces Capítulo 19 Versículo 22 Con esta voy a terminar Y se lo prometo No Busque Son 24 cárceles Jueces 19 22 Dice Pero cuando Estaban gozosos He aquí Que los hombres De aquella ciudad Hombres perversos Rodearon la casa Igualito que en Sodoma Golpeando a la puerta Igualito que en Sodoma Y hablaron al anciano Igualito que en Sodoma Le hablaron al otro Dueño de la casa Diciendo Saca al hombre Que ha entrado en tu casa Para que los conozcamos Igualito que en Sodoma Queremos al que está allá adentro Dánoslo Con apetito sexual Jueces capítulo 19 Es el capítulo Más difícil de la Biblia Yo prefiero Todo el apocalipsis Que este capítulo A mí me saque el aire Y me saque el aire Porque la historia Es de un levita Y una concubina Un levita ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es un levita? Gracias ¿Qué es un levita? Un adorador Alguien que tiene privilegio En el altar Pero este Se une con una concubina ¿Y sabe por qué es una concubina? Porque no se casó con ella Fornicación Si no la concubina Se convierte en esposa Un levita En fornicación Si hay aquí algún pastor Hoy quiero decirle algo Con permiso del pastor Miguel Y si lo digo mal Que al final El mial en las orejas Tiene autoridad para eso Porque este es su púlpito Y para la pastora Elsa Pastores No negocien La santidad Con talento Puede ser El mejor De los músicos Si estás en pecado Me quedo sin ti Prefiero quedarme Con música grabada Prefiero el guayo Prefiero cantar A capela Prefiero la gloria Casaban con ella Las manoseaban Las juzaban Yo le digo A las de mi iglesia En Cuba Las de aquí son nuevas Y las estamos formando Pastora me gusta alguien Te voy a hacer una pregunta ¿Te vas a casar? Pero madre ¿Te vas a casar? No Ten cuidado Porque te va a poner Una raya el tigre Y no te voy a permitir Que todos los años Te estrenes un novio Porque eso no es un vestido No vas a cambiar De hoy para mañana Ni vas a manosear a tres Ni te vas a representar con tres Porque el altar es santo Tómate el tiempo Por orar De hecho nuestra doctrina Es amistad Compromiso y matrimonio No existe el noviazgo Tómate el tiempo Para conocer a alguien Como amigo Antes de decidir Si quieres un compromiso Porque cuando decidas Si es compromiso Vas directo al matrimonio Este levita Tenía privilegio En el altar Y tenía una concubina Y dice la Biblia Que esta concubina Le fue infiel Pero yo quiero Que usted me ayude ¿Cómo le es infiel Si no era su esposa? Si tú no me tratas Como lo que yo soy Tú me das el derecho De yo comportarme Como yo quiero Solo cuando tú Me haces entender Quién soy yo Me enseñas a comportarme Como lo que yo soy Si tú me enseñas Que yo soy tu esposa Y una mujer de Dios Y me honras como tal Yo entiendo Cuál es mi posición A mí mi esposo No me exige obediencia Mientras él se comporta Como un hombre de Dios Yo aprendo Cuál es mi lugar Entonces Este hombre Nunca la honró Pero le exigía Nunca la honró Pero le exigía Yo no voy a hablar de esto Porque esto está grotesco Y está fuerte El caso es que esta gente Que rodea la puerta La casa Toca Y este levita Entrega su concubina Y toda la noche La violan Toda la noche Y al rayar Esta mujer llega Y pone la mano En la puerta Y ahí se muere Y aquí es donde Nos vamos a poner Bueno porque La última cárcel Es la mejor Cuando se muere Y él se levanta Y la ve tirada Ni la llora La monta en el caballo La pica en trozos Y la manda Por todas las tribus Para pedir justicia Hay una diferencia Entre cuando el diablo Te ataca Y cuando eres alcanzado Por tus consecuencias No es lo mismo Un ataque del enemigo Que la consecuencia De tu pecado No valoró A esta mujer Y estaba exigiendo Venganza A Dios No lo movemos Por nuestra voluntad Y a Dios No lo movemos Por lo que Nosotros queremos Tú tienes que examinar Siempre si lo que Te está pasando Es un ataque Del enemigo O es la consecuencia De tus malas Decisiones Y acciones Porque tú Sembraste Hace 10 años Y tú caminaste Pero llega un momento Donde lo que tú Sembraste Te alcanza Como cosecha Y solo cuando cosechas Te das cuenta De lo que sembraste Y hay gente Que hoy está cosechando El fruto de su siembra Y está culpando Al diablo De lo que solo Él Es responsable No metas No metas a tus hijos No metas a tus hijos En una cárcel Dios mío Súper mal Me portó 1 y 16 No metas a tus hijos En una cárcel Que no le corresponde No lo hagas presos De tu amargura No lo hagas preso De tu maldad No hagas a tus hijos Presos De tu resentimiento No hagas a tus hijos Presos De tus heridas Cuida a tus hijos Mídete Hablando delante de ellos Si te hirieron Traga Disimula Pero no hables Delante de tus hijos De tus heridas Porque los estás llenando De anhelo Por venganza ¿De dónde aprendió Este levita Andar en pecado En fornicación En no casarse Quien le permitía Siendo levita Estar en pecado Entonces yo no culpo Al levita Culpo a aquel Que no lo supo frenar Cuando tenía que hacerlo Y decirle Cásate ¿Sabe qué estoy diciendo Con esto? Que usted Como hombre y mujer De Dios Tiene que sacar A su hijo De la cárcel Y tiene que marcarlo Con su testimonio Yo me siento feliz Cuando mis hijos Me dicen Quiero ser como tú Mis hijas compiten A ver cuál se parece Más a mí Mis hijas Son mi mayor fan Bueno mi mayor fan Es mi suegra Ella es mi fan Número uno En serio hermano Sí hermano En serio Sabía que seguro Que ella ahí está Viendo el culto Algo me escribe Ella siempre está Pendiente a todo Está bueno Y te lanzaste Anoche me dijo Sí me ungí Pero no me voy a morir Ese mensaje Me lo dijo Yo no me puedo morir Todavía Pero yo admiro Cuando mis hijas Me miran Y me miran Con esos ojos De quiero ser como tú Porque ellas no miran A la mujer de altar Ellas miran A la mujer en la casa A la que sabe Echarse en un piso A jugar muñejas A colorear A leer un cuento A ir a su cama A darle un beso Antes de acostarse A orar por ellas A enseñarle Día tras día Noche tras noche Porque a veces Sabemos predicarle A las multitudes Pero no a los tres Que tenemos en la mesa Mi mayor sermón No es para usted Mi mayor sermón Es para mis hijos Mi mayor revelación Es para todos los días En la mesa Cris quiero enseñarte algo Niñas atiendan Voy a enseñarles Ustedes vieron lo que pasó Voy a enseñarles Esto pasó Ese es mi sermón diario Mi mejor predica Es para ella Mi mejor devocional Es para ella Mi palabra más dulce Es para mis hijos Mi mayor predicación Es para ellos Porque la gloria Más grande de Noé Fue que no salvó al mundo Pero salvó a su familia Bendigo a los pastores Por el nombre Que le pusieron al congreso Marca tu generación Que tus hijos Terminen admirándote Que tus hijos Quieran caminar Por donde tú caminaste Que tus hijos Quieran seguir tu huella Que tus hijos Levanten la cabeza Para decir con honra Yo soy el hijo de Mi papá es tal Toda la Biblia Está llena de orgullo Yo soy el hijo de Abraham Isaac Y Jacob Que cuando tus hijos Hablen de ti Primero mencionen A sus padres Antes de pronunciar Su nombre Porque hay una marca Que tú has puesto Sobre ellos Dios me dijo Mientras yo oraba Y preparaba Mi palabra La palabra que Dios Le dio al pastor Harrigan era Voy a quitar La sequedad Y Dios me decía A mí Voy a traer Libertad familiar No sé usted Pero yo estoy Más preocupada Por mi familia Que por mi iglesia Porque la gente De mi iglesia Se va Viene Me traiciona Me abandona Hoy me aplaude Mañana no Hoy me elogia Mañana va a blasfemar De mi Hoy me señala Mañana no Solo un remanente Fiel se queda Es como el bus Una guagua No sé como usted le dice Tiene un Tiene un camino Una ruta Pero en una parada Se desmontan Y se montan Y en otra parada Se desmontan Pero tus hijos Van a estar contigo Siempre Tu familia Va a estar contigo Siempre En las buenas Y en las malas Van a estar ahí Siempre Cuando haya para comer Y para no Van a estar contigo Siempre Yo estuve seis veces Presa con mis dos hijas Seis veces presa Con mis dos hijas Siete y nueve años Seis veces presa Cuando mis hijas Me decían Mamá que pasa Y mis ojos Se me aguaban Mi hija de nueve años Le decía A la de siete años Acuéstate a dormir Que es tarde Para que yo no llorara Cuando a mí me cachaban Presa Mi hija de nueve Le decía A la de seis Mira el cuadro Que hay allí Para que no vieran Lo que a mí Me estaban haciendo Mi congregación No pudo estar conmigo Pero mis hijas Fueron mis compañeras De prisión Seis veces presa Turquía Rusia No voy a hacer la historia Y yo aprendí Que mi mayor tesoro Son ellos Tu mayor tesoro No es tu gloria Tu mayor tesoro Es tu familia Tu mayor tesoro Es tu familia Si es para Dios Déselo fuerte Yo quiero orar por usted Y quiero ver Esa generación O ese pueblo Agresivo Que ahí donde está Va a empezar a clamar Para que las cárceles Que oprimen A sus hijos Hoy sean avianas Yo no sé Donde están tus hijos Pero tú Estás aquí Y tú le representas Y yo veo Un centurión Que dijo Di la palabra Y la palabra Alcanzará Mi siervo Y yo creo Que tiene que haber Gente que diga Pastora Suelte la palabra Y la palabra Alcanzará Mi casa La palabra Alcanzará Mis hijos La palabra Alcanzará Mi matrimonio La palabra Alcanzará Los míos Yo voy a orar Por ti Levanta tus manos Y empieza a clamar Levanta tus manos Y empieza a clamar Empieza a clamar Clama por los tuyos Clama por tus hijos Clama por tu familia Yo estoy hablándole Aquí hay una mujer Que ella fue abusada Que su madre fue abusada Y que ella teme Que su hija Haya sido abusada Quiero decirte Estar corriendo Aquí al altar Esa prisión Que te ata De abuso Hoy se rompe Hoy yo quiero Hablarle a gente Que está en cárcel De hechicería Sus padres Estuvieron en cárcel De hechicería Ellos practicaron La hechicería Ven a romper Esa cárcel Ahora Pasa al altar Yo quiero hablarle Hay gente Que está en cárcel De depresión Dios te bendiga Dios te bendiga Hace falta valor Para pasar y reconocer Hay gente Que está en cárcel De depresión Y quiere decir Yo quiero que esa cárcel Sobre mis hijos Se abra ahora Pasa al altar Yo no sé Si tu hijo Está en la cárcel Del gadareno Cárcel de aislamiento De depresión De suicidio Pasa al altar Voy a hablar directamente Aquí hay padres Que tienen hijos Atados al lesbianismo Y al homosexual Pasa corriendo al altar Aquí hay padres Que tienen hijos Con trastornos De ansiedad Depresión Cautividad Pasa corriendo al altar Esas cárceles Se abren hoy Tus hijos Van a ser libres Hoy Jesús le dijo A los discípulos Desátenme la asna Porque voy a usar El pollino Hoy yo voy a desatar Al padre Para que el hijo Sea usado Jesús dijo Quiero el pollino Pero desaten A la asna Dios viene a desatarte A ti mujer Porque quiere libertar A tus hijos Oh Espíritu Santo Aquí hay cárceles Generacionales Que se van a romper Hoy Yo estoy oyendo El grito del alma Aquí hay gente Que está gritando Porque en su juventud Fue víctima De la depresión Y hoy vi a su hijo En la misma cárcel Aquí hay padres Que dicen Mi hijo Está en una cárcel De maldad Yo puedo ver La maldad En sus ojos Yo le temo A mi hijo Yo lo miro Y sé que hay Maldad en su corazón Si me ayudan Venga aquí tu reino Oh gran Dios Que lindo Y que se abra el cielo Mueve de ese Dios Venga aquí tu reino Oh gran Dios Vamos cárcelos Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Declárenlo Que se abra el cielo Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Declárenlo Declárenlo Que se abra el cielo Muévete Señor Muévete Señor Venga aquí tu reino Oh gran Dios Algo está a punto de suceder Hay gente que tiene que decir Empiece a clamar Envía la palabra Yo voy a soltar la palabra Una sola vez Y el que se apodere de ella Va a ser libre él Y va a ser libre su hijo Hoy hay un enlace espiritual Donde quiera que está tu hijo Algo le está sucediendo Ahora mismo Donde quiera que está tu hija Algo le está sucediendo Ahora mismo Tu hijo no puede escapar de Dios Tu hija no puede escapar de Dios Tu familia no puede escapar de Dios Dios tiene el control de tu casa Esa cárcel empieza a romperse hoy Esa prisión empieza a romperse hoy Comienza a clamar Comienza a confesar De que cárcel quiere ser libre La amargura La depresión La ansiedad La hechicería La brujería La pobreza Empieza a declararlo La lujuria La lujuria El apetito sexual Declara, declara Algo va a suceder En unos minutos Voy a enviar la palabra Algo va a suceder Pero tiene que haber gente Que cree en la atmósfera Empieza a pelear por tus hijos Empieza a decir su nombre Empieza a decir su nombre No hay cielo Hoy tú eres libre Y tu hijo va a ser libre Lo que te une a tu hijo Es el cordón umbilical Espiritual Hoy empieza a romperse Algo está sucediendo Algo está sucediendo No hay cielo cerrado Algo está pasando Algo está pasando Clame, clame, clame Dios me dice que aquí hay gente Que sabe Que Dios le habló Que el apetito sexual De sus hijos Viene de ellos Que hay gente cayendo Y siendo libertada Y aún no ha enviado La palabra Hoy en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús Hoy en el nombre de Jesús Hay poder en la sangre Que fluyó por amor Hay poder en la sangre De Jesús Algo sucede hoy Esas cárceles se abren Tus hijos son libertados El yugo se pudre A causa de la unción Donde quiera que están tus hijos Allí son alcanzados Por el poder de Dios Donde quiera que está tu pareja Allí es alcanzado Por el poder de Dios Donde quiera que está tu simiente Allí es alcanzado Allí es alcanzado Por el poder de Dios Algo va a suceder Envío la palabra Cuando cuente a tres servidores Se mueven Hay gente que va a empezar A vomitar El receptor del mal Que había escondido en él Ese receptor de enfermedad Ese receptor de iniquidad Va a ser removido Hay gente que va a empezar A ser libre Incluso de la enfermedad En el nombre de Cristo Jesús Clame, clame, clame En el nombre de Cristo Jesús Uno Dos Tres Envío la palabra Se libre Se libre Se libre Se libre Suelta, diablo Eres libre Eres libre Suelta, diablo Eres libre Cójala, eres libre Recíbala Eres libre Eres libre Recibe, recibe la palabra Recibe la palabra Cójala Eres libre Eres libre Donde quiera que esté tu hijo Allí llega la palabra Suelta, diablo Suelta, diablo Suelta, diablo Espíritu Espíritu de homosexualismo Sale Espíritu de lesbianismo Sale Empiece a pelear Empiece a pelear Empiece a pelear Que el diablo sepa Que usted no come miedo En el nombre de Jesús Suelta, diablo Suelta, diablo Solo déjame el piano No salga de la atmósfera En el nombre de Cristo Escuchen Hay gente que va a empezar a gritar Yo veo el diablo Que tiene gargantas tomadas Para espíritu de depresión Y ansiedad Y va a empezar a escuchar Gente gritando En el nombre de Jesús Diablo mentiroso Suelta esa garganta ahora Diablo mentiroso Suelta esa garganta ahora Yo estoy viendo mujeres Que tienen su grito De libertad trancado Y puedo ver como una mano Toma su cuello Y la depresión Ha estado en silencio El pensamiento de muerte Ha estado en silencio Y el diablo quiere impedirte Gritar Ahí está el primero Porque el grito te liberta Ahí está Suelta, diablo Suelta, diablo Hay hombres recibiendo libertad Suelta, diablo Donde está el grito Ahí está viendo la liberación Suelta, diablo Suelta, diablo Ahí está Suelta, diablo Suelta, diablo Se desata tu garganta ahora Ahí está Se desata Miren el pasillo Servidores lleguen Se desata tu garganta ahora Espíritu de depresión y muerte Sal Espíritu de depresión y muerte Sal Espíritu de depresión y muerte Sal En el nombre de Jesús Ahí está Yo veo gente Y puedo ver espíritus de muerte Que están asediando En el nombre de Cristo Que llegue un servidor Ahí Usted servidora Ponle la mano en la garganta Suéltala 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 Hay gente que se va a estar ahogando Póngale la mano en la garganta Suéltala Suéltala El espíritu de muerte Te tiene aguantada tu garganta Suéltala Yo voy a hablarle a mujeres No tengan miedo ni pena Porque cuando tu vergüenza es mayor Que tu necesidad Tu libertad se frena Aquí hay mujeres Que pelearon con la lujuria Y sus hijos están peleando Con un apetito sexual Pon la mano en tus partes Pon la mano en tu pelvis En tu pelvis Pon la mano En el nombre de Jesús No se asuste Si alguna se le empieza a salir Un líquido de su interior De su ano De su vagina No se asuste No se asuste Si empieza a botar sangre No se asuste Si lo bota por arriba En forma de vómito Pero la lujuria Que ata tu hijo La heredó de ti Y hoy se va a romper Porque tu cuando joven No hallabas con que hombre irte Necesitabas tener relación Había un apetito Que te dominaba Y hoy miras como despiertan tu hijo Y eso se vino a cortar hoy En el nombre de Jesús Todo espíritu de lujuria Todo espíritu de fornicación Todo espíritu de incesto Todo espíritu de violación En el nombre de Jesús Sale Todo espíritu de fornicación Sale Todo espíritu de perversión Sale En el nombre de Jesús Yo estoy viendo una mujer Que siente algo frío Que le empieza a salir Por sus piernas Y me dice Dios Que te diga Todo el semen Que estuvo en tu vientre Contaminándote Es aquí Yo lo saco ahora Es aquí Yo lo saco ahora Dios me dice Que aquí hay una mujer Que estuvo con un brujo Que no fue el padre De sus hijos Pero estuvo antes de Esa contaminación Se rompe hoy En el nombre de Cristo Ponmele la mano aquí Sal de ella Más abajo Ahí Ahí es donde está su espíritu Ahí es donde está su espíritu Y va a salir por abajo Y por arriba Sal de ella Pongan bolsa Hay gente vomitando Sal de ella La mujer que esté botando Algo del interior Se acerca a mí Sin pena y sin vergüenza Voy a sellar lo que Dios Que está haciendo Me mueve la mano En el aire Y un servidor Le va a traer Ahí está saliendo Todo lo que había Y que se abra el cielo Muévete Señor Y venga aquí tu reino Oh gran Dios ¿Por qué decimos? Y es que no hay cielos cerrados Se abren Tu reino se mueve ¿Por qué? Porque en ti está nuestra esperanza Oh gran Dios Declárelo No hay cielos cerrados Sobre mis hijos Estás botando por abajo Párate Tú eres la persona que Dios me mostró Que sientes algo frío Que te sale de tu vientre Levántate un mano Tú eres la mujer que Dios me mostró Que algo iba a salir de su vientre Eso que estás sintiendo Que corre entre tus piernas Es Dios trayendo libertad Tienes hijos Bendito Dios Que te hace libre Tu simiente Antes de que nazca En el nombre de Jesús No te asuste por lo que vas a sentir En tu interior En el nombre de Cristo En el nombre de Cristo Ese calor que sientes Que es normal Todo lo que hay en tu vientre Empieza a ser sacado ahora Ese río que sientes Que fluye Que está saliendo En la libertad de Dios Que está descontaminando Tu cuerpo Y esas contracciones Por lo que el enemigo Estaba gestando En el nombre de Cristo Hoy hay libertad Sobre tu vida En el nombre de Jesús Levante su mano Conmigo al cielo Ella también está votando ¿Quién más está votando? El que esté votando Que mueva su mano Y se acerque Aquí venga ¿Quién más está votando? ¿Por la vagina o por el ano? Venga hermano No sienta vergüenza Nuestra necesidad Por nuestra generación Es mayor que nuestra pena En el nombre de Jesús ¿Dónde está? Aquí tengo dos estrellas ¿Quién más? Cuatro Gloria a Dios Acérquenmela Péguenmela aquí Yo veía Como hay un semen Que cobraba vida Algo se gestaba En el interior Y marcaba Las generaciones Y Dios me decía Una de ustedes Tuvo relación Con un brujo Con alguien Que practicaba La brujería Y ese semen Trajo muerte Y esa palabra Hoy se está cumpliendo Porque Dios Que está arrancando Lo que había En su interior No teman A lo que están sintiendo Esas contracciones Eso El embarazo Que el diablo Había puesto Espiritual Se está rompiendo Ella también Una de ustedes Tiene hijos ¿Quién tiene hijos De ustedes? ¿Usted también Está votando? Una, dos, tres Cuatro, cinco No me mire Por favor Yo sé que soy linda Pero solo ore Clame Aquí se están moviendo Cosas profundas Estamos arrancando De los vientres Lo que el diablo Plantó y sembró Para que cobrara vida Y hay mujeres Lo que está pasando Lo que está pasando En el nombre Está siendo estirpado Está siendo estirpado Hay una cirugía Libre No hay cielo cerrado No hay cielo cerrado Se abre En el nombre de Jesús En el nombre de Dios En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo arranco La semilla de mar Y tus hijos son libres Junto contigo hoy En el nombre de Jesús 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 Alce su mano Y declárenlo No hay cielo cerrado Se abre Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Cualquier o cerrado se abre, tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios Se está vomitando también Todas las que andan de beige y naranja son servidoras Mira, ponle una mano aquí atrás, hijita, la que le está ayudando Ella está votando de todos los lados, por la boca y por todos los agujeros de su cuerpo Ponle una mano en la parte de atrás, aún de su mano está votando Voy a decir que esta noche es el cierre Y algo extraordinario va a ser Dios con la liberación Venga preparado Levante su mano y diga conmigo, declare creyendo lo que va a decir Diga toda cárcel que tenía mi vida y la de mis hijos presos Hoy se abrió y somos libres en el nombre de Jesús Todo cerrojo se ha roto y toda prisión ha sido abierta Porque la unción quebró el yugo en el nombre de Jesús Grite por su libertad, grite por su victoria Grite por lo que ya Dios hizo Grite creyendo Ese es el grito de victoria Ese es el grito que el diablo tiene que oír Usted no ha sido intimidado El diablo sabe que tú no comes miedo El diablo sabe que tú no comes miedo Lo que había en tu vida se ha ido La cárcel que te tenía preso se abrió Y Dios abrió en el nombre de Cristo La tierra canta El cielo adora Y todos